Este anciano Pablo, que tal vez para entonces tenía 71 años, caminó más de 15 mil kilómetros, tuvo prácticamente todas las enfermedades posibles. Fue apedreado dos veces, flagelado muchas veces, además naufragó dos veces, fue mordido por una serpiente. Es el hombre que convierte las palabras en los hechos de los apóstoles. Creo que no ha habido muchas películas de la vida de Pablo porque su vida es tan extensa y tempestuosa que parece imposible que una persona haya vivido todo eso. Él vivió 100 vidas en una. Él es el escritor más prolífico que incluye el Nuevo Testamento. Encuentras mucho cuando lees sus escritos y también en las epístolas y en su comunicación. Hay una teología profunda, al igual que intensas vivencias. Y en los hechos de los apóstoles hay tanto acerca de su vida que cómo empiezas a contar esa historia. ¿Qué clase de talentos tenía ese hombre? Su manera de hablar, su forma de escribir. Él era muy centrado y podía lidiar con muchas personas. Hay momentos en los que tenía que mostrar gran coraje. Y esto hicimos frente a la adversidad, pero también era capaz de ser un hombre genuino. Por esa razón es que la gente lo escuchaba. Creo que Pablo, más que otros, sabía con exactitud lo que era el pecado, la misericordia y la gracia en su vida, y lo poderosos que eran. Y la conversión de alguien con un entendimiento tan profundo de la ley y la tradición era ojo por ojo y diente por diente. Y si pecabas y no sacrificabas, no eras perdonado por Dios, así funcionaba en la tradición judía antigua. Y entonces, para que él pudiera llegar a esta conclusión y entendimiento de que realmente se trata de gracia, de misericordia y de amor, y que sin esas cosas no tenemos nada, él puede hablar de esto mejor que nadie, porque sabía qué tan lejos lo llevó esa transformación y ese viaje, desde donde estaba como Saulo y lo que hizo los siguientes 30 años de su vida. Todo estuvo centrado en esas tres cosas, gracia, misericordia y amor. Y me emociona contar esta historia y ofrecer estos temas al mundo en una época en la que creo que estamos tan desesperados por escuchar esto. Escuchar que somos amados, que hay misericordia y gracia para todos. Escuchar que hay un Dios más grande que nosotros que nos ama, y que no podemos caer tan bajo que no nos alcance. Por eso nos emociona contar esta historia.